¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bastante bien. Pues como estáis viendo, vamos a comentar el avance del capítulo 6 de Tadendo Yusa. Que va a salir en 4 horas, porque a las 8 o así ya sale, 7 y media, 8 sale, así que vamos a verlo. Me encantó más el capítulo 5, todavía no me acuerdo, ¿vale? Un momento voy a silenciar el móvil porque cuando llegan 20.000 mensajes y no quiero ningún mensaje. Me gustó más cómo evoluciona Filo. Dije bien, es Filo, es Filo el nombre. Filo es como se dice en inglés, digo en inglés, como lo pronuncia en japonés. Pero eso, me gustó cómo evoluciona Filo y todo, o sea, es súper bonito. Nos quedaron el momento ese romántico que tuvieron, que tuvo Nofumi con... Bueno, que... Más bien que tuvieron más bien... Sí y Nof, con Raftalia, en plan de lo de... Cuando le hace más marca, que quiere que opine qué tal, ella es como se ve ya de adulta y le ignora a él. Luego lo de que estudiamos juntos con el libro, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, de magia. O sea, es súper gracioso. Y luego como se pone medio celosa al final cuando Filo se acerca a él, la paloma, ya la paloma grande, se acerca a él, se siente celosa a ella. Raftalia se siente muy celosa y pues nada, se queda dormido, se duermen los dos, bueno, hasta se quedan dormidos. Al despertar flipa a Raftalia en plan, ¿Quién es esta niña que rubita con ojos azules y que tiene unas alitas de ángel a sus espaldas? Buen iso, bueno, vamos a ver el avance, no digo más. Naofumi, a partir de una vez que me ha ido a mi casa, se ha ido a mi casa, se ha ido a mi casa, se ha ido a mi casa, y se va a ir a la paloma. Naofumi, a partir de la próxima vez, se ha ido a la paloma grande, se va a ir a la paloma grande, se va a ir a la paloma grande. ¿Naofumi es… quizás que Loryko...? ¿Es diferente? ¿Es el padre de Firo? final. Bueno, en fin, vamos a comentar parte por parte. A ver, nada más empezar, lo que vemos aquí es a Filo, que está de paloma, transforma a niña. Esta, súper mona, tío, súper mona. No sé lo que dice una narradora, pero me encanta cómo se transforma a Filo. Esta parece como la costurera del pueblo o algo así. Y en la ropa, por lo que parece. Aquí la transformación final, la paloma gigante, y el carro que obtuvieron por ganar en el pueblo, por una cosa que ocurrió con... Ay, no me acuerdo ahora el nombre del héroe de la danza. Bueno, héroe de la danza, ahora no me acuerdo el nombre, lo siento. Vale, está cantando, o sea, se la ve, se la ve feliz a... A Filo se la ve feliz. Aquí parece, no sé qué es esto, pero luego más adelante, como que le da de beber algo a una persona enferma. Parece como una medicina. Un tipo de medicina, parece. Lo ves, se va a beber y como que se cura, como le da curación. Y aquí parece como un tipo de... va a ser mandoleros, o sea, bueno, mandoleros, sí, mandoleros, bueno, gente que atacaba a las carrocerías en Antiguano. Parece, o sea, el Filo hace como un ataque en Pidgeotto ahí, hace un tornado y ya está. Naofumi como que... Esto no sé por qué está de fondo así, o sea, está en un sueño, en un tipo de magia. Y recibe como un dolor. O sea, habéis visto, habéis visto que aquí... Ah, no vale, no sale. ¿Crecibe? No, a ver. Habéis visto, ahí creció como un ataque, como un arañazo, un ataque rápido de alguien. Y luego esto es como una especie de mina donde hay joyas, bueno, joyas, vale. Minerales así que pueden valer para que vendan. Y esta es la bruja. Esta es la bruja que le da el libro que tiene que leer Naofumi de magia. Y... Y me encanta el final. Escucha, 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 escucha. Voy a subir un poco. Escucha. Vale. Vamos a Firo aquí en donde la costurería, en donde la costurera. Y Rasta le pregunta a Naofumi ¿No será que...? O sea, perdón, lo he tapado yo. A ver. No sabías que es un lolicón. O sea, no sabías que eres un lolicón. ¿Verdad? Y luego Firo pregunta... ¿Eres el... eres el padre... o sea, el maestro. ¿Eres mi padre o algo así? Creo entender. Vale, aquí la vemos aquí, normal. Le ha puesto la ropa costurera que ha diseñado para ella. Y aquí se siente como celosa. Ya lo estáis viendo. La abraza... Firo la abraza a Naofumi. Y Rastalia se siente celosa. Se siente celosa de eso. Y ya está. Y ya está. No hay nada más. Ese es el avance. O sea, va a ser como un poco tranquilo, pero tampoco porque va a haber un poco de acción. Vamos a ver a Firo. Un poco en combate. Y un poco de cerida por Rastalia, por lo que estoy viendo, ¿eh? Y en fin, eso es todo. No hay nada más que comentar. Lo repetiré. Volveré a dejar en la descripción los enlaces de los vídeos de Pastel Memories. Y voy a hacer... Ya lo he medio pensado. Voy a hacer dos. O sea, para el lunes siguiente voy a tener que grabar el preview de Pastel Memories en imágenes que sale en la página web. Y voy a grabar el vídeo. El vídeo lo subiré... En plan, el preview del vídeo lo voy a subir a Dailymotion. Y el preview de imágenes, solo de imágenes, lo voy a subir a YouTube. Si en YouTube me lo siguen quitando, pues entonces solo haré un trabajo que será el vídeo y lo subiré... En el preview del vídeo y lo subiré a Dailymotion. Y lo dejaré en la descripción cada capítulo. Así... Así lo veis. Y nada más. Ale. Que disfrutéis el capítulo de hoy de Tatenoyusa o cuando lo veáis, el capítulo 6, que lo disfrutéis. Va a estar bastante bien. Bueno, va por un cuarto recién, porque quiero recordar que van a ser 22 o 24 capítulos de Tatenoyusa. Va por un cuarto de la serie ya recién. O sea, un 15% va por un... 25%, perdón, va al fin de la serie. Así que no va nada mal. Vale. Y me despido hasta aquí. Hasta la próxima. No. 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 No.